Esta semana hemos dado un paso importante para dar respuesta a una deuda pendiente que tiene la ciudad con las víctimas del 3 de marzo. En concreto, el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Araba, el Ayuntamiento de Gasteiz y el Obispado hemos firmado un convenio para convertir esta iglesia de San Francisco de Asís, que tenemos a nuestra espalda, en este barrio de Zaramaga, en el Centro Memorial de las Víctimas del 3 de marzo. Todos tenemos en el recuerdo y en nuestros corazones cómo aquel 3 de marzo del año 76, con la sangre de los heridos y de los asesinados por las balas de la policía, se escribió en estas calles de Zaramaga la palabra justicia. Una reivindicación atronadora que no ha caído en saco roto, porque hoy, 45 años más tarde, recogemos ese grito, esa reivindicación, y a través del Centro Memorial de Víctimas del 3 de marzo, queremos hacer justicia con las víctimas y queremos que lo que ocurrió no se olvide. Gure iría, víctime gustiekin dago, eta baita, martzoak iruko víctimekin ere.